Hola, buenos días. Resuelva la ecuación cuadrática y tenemos la ecuación el cuadrado de 2x más 3 igual a 9. Eso para el tema de ecuaciones cuadráticas. Vamos a tomar la raíz de ambos lados de la ecuación, de la igualdad. Esto es 2x más 3 al cuadrado igual a más menos la raíz de 9. Entonces acá cancelamos la raíz con el cuadrado y obtenemos 2x más 3 igual a más menos la raíz de 9 es 3. Vamos a decir que la solución 1 es tomando el valor positivo del 3. O sea que 2x más 3 es igual a 3. Luego 2x sería igual a 3 menos 3 sería 0. O sea que x es igual a 0. Vamos a decir que x1 es igual a 0. Ahora la solución 2 sería tomando el valor negativo. 2x más 3 es igual a menos 3. O sea que 2x es igual a menos 3 menos 3 sería menos 6. Luego x sería menos 6 sobre 3. Y podemos decir que x2 es igual a menos 6 sobre 3. Perdón, 6 sobre 2. No sé por qué puse 3. Acá está el 2. Pasaría dividiendo. Y esto es menos 3. Entonces x2 es menos 3. x1 es 0. En los videos anteriores hemos usado fórmula general para obtener las soluciones a las ecuaciones cuadráticas. Perdón. Les dejo de tarea que confirmen con la fórmula general si realmente obtienen 0 y menos 3 como soluciones a la ecuación cuadrática. Gracias por verme. Suscríbanse, compartan, comenten y nos vemos en un próximo video. Saludos.